Lo habíamos anticipado, estamos con Mariel Peralta, que nos va a contar de qué se trata Fit Model, porque fue tercera en este campeonato en Necochea Classic 2019. ¿Cómo estás Mariel? Bien, vos. Bienvenida. Gracias. No estarás nerviosa, ¿no? Un poquito. No, tranquila, tranquila. ¿Qué es Fit Model? Es una rama del fisicoculturismo. Se modela en malla entera y en vestido. Se hacen cuatro poses, las mismas poses que el fisicoculturismo, pero digamos más mujer, más light. Más estilizado. Bien. Y ahí, bueno, hay que entrenarse. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las reglas? Y las reglas, bueno, primero entrenar, después una dieta. Dos días antes ya no podés comer casi nada, no tomás agua, te deshidratan. Ahí no me presento. Así que llegás bastante cansada. Ah, y sí, claro. No, ¿cuánto hace que haces esto? Porque toda una disciplina. Y hace cuatro meses que empecé a entrenar para esto y me presenté sola, con nervios, miedo. Fui con mi mamá y bueno, estuvo bueno, así que ahora me voy a presentar en octubre. La mamá es Clarice Peralta, conocida fotógrafa aquí de la ciudad de Tandí. Así que, bueno, para esto además, ¿dónde es la próxima? En azul. En azul. Bien. ¿Y si todo va bien? Y la próxima son Rosario, más. Rosario. Bueno. ¿Y tenés sponsor? ¿Hay gente que te ayuda o cómo es esto? El único sponsor que tengo es Músculos Tandil, que me da las proteínas y le ayuda, digamos, suplementación. Correcto. ¿Y tenés a alguien que te entrene o vos sos tu propia entrenadora? No, yo me armo la rutina y voy a un gimnasio. Claro. Y bueno, ¿y ahí cómo es? ¿Hay que tener mucho músculo, mucha masa muscular o no? Es de tener... ¿Qué es lo que piden? El peso, te pesan, te miden. ¿Cuánto? Y yo estoy pesando 61 kilos. ¿Para qué altura? Entras en 60 y 65 kilos y la altura de un metro 60 a un metro 70. Bien, bien. Claro, la masa muscular te da peso porque son muy flaquitas. Y ahí, bueno, ¿cómo es la rutina? Y ahora, bueno, estoy entrenando más hombros y piernas porque se muestra mucho lo que es la estética del hombro, la cintura. ¿Ves en esa foto? Vamos a ver, nosotros ya estamos viendo algunas fotos, le contamos a la audiencia de la radio. Claro. Y videos. Entonces se nota mucho lo que es la estética de los dos hombros, que te hacen más grande, y las piernas y la cintura chiquita, se busca una simetría. Claro. El hombro hace mucho hombro. Sí. Haces hombro y enseguida se te marca. Desarrollás. Ahí quedan divinos, porque te pones una musculosa, algo, queda re lindo. Sí, un estrablez. El hombro. ¿Cómo achicas la cintura? A ver, contame. Ahí te interesó, pero no para participar. Te interesó porque dije, bueno, no sé, capaz que ahí de mi categoría puedo entrar. ¿Hay gente más grande? Sí. ¿Más gente de mi edad? ¿Tan grande? ¿Tan grande? ¿En serio? No sé qué ha sido. Sí. ¿Sí? 35. Bueno, había un hombre que tenía 70 años y era ciego y estaba compitiendo. Mirá vos... ¿Podés ir, Claudio? Sí. ¿No te querés? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Podemos ir? Todo se puede. Y entrenar piernas es lindo. Sí. Porque aparte la pierna te da más volumen. Te fortalece y te arma todo, te estiliza todo el cuerpo. Bueno, y mamá que acompaña mucho, ¿no? Sí, mi mamá estuvo ahí pintándome. Fue todo un... No sabíamos cómo pintarnos. Así es. Claro, porque tenés que poner en el cuerpo... Sí, el vestido, claro. ...lo que usan las modelos. Es tipo como un betún bien oscuro y quedás toda bronceada. Claro, sí, yo quiero eso. Ah, ¿sí? Otras días cuando fui al desfile las vi todas que salían con eso bronce, te quedé. Sí, y el vestido que usaste, porque recién estaba viendo un vestido ahí. Sí, me lo hizo mamá. Ah, mamá también. A todo. Ah, pero qué fotógrafa. Yo la presentaría a mamá también. En su categoría tendría que... Pero claro. Le falta entrenar y ya, entrenador. Pero olvídate, más vale. Y muy estricto con el tema de la alimentación. Sí. ¿Qué, por ejemplo? La alimentación y la estética. Te miran todo. Si tenés celulitis, estrías, bueno, aros no podés tener. ¿Qué no podés tener? Aros. Aros. Ni piercings, nada de eso. Ajá. Y ponés que tenés que tener las uñas hechas, el pelo. Vos decís, celulitis, las mujeres nacimos con eso. ¿Qué vamos a...? Es un cuento tesáfono. Tapa. Sí, tapa. Te da un brillo. Claro. Comprame, Claudia. Sí, ahora te habrá que traigo. El pote. Sí, sí. Y ahí... ¿Y es solo desfilar o tienen que hacer algunas poses? Es desfilar y hay cuatro poses. Pose frontal, de costado, de espalda y del otro lado. La de costado es como se pone Sol Pérez con la pierna para atrás. Para que te salga más la cola y la cintura sea más chiquita. Las cosas que uno aprende. Voy a practicar algo. Esa la viste, esa pose. Yo a Sol Pérez no la conozco. Sí, la viste. No la... Sí, sí. No la... Sí, sí. Y después, ¿cuál otra? De espaldas. Ah, claro. Esta. Esa que es, sí. Tenés acá mucha cola. ¿Viste como sé? Sí. Esta. Ah. Porque te marca todo. Si tenés trabajado. Claro. Si no... A mí no me marcarían. ¿Cómo quedaría yo? No, no. Bien, bien. Sí, sí. Y cuántas horas por día entrenás dos horas. Tiene un pedazo de medalla acá. Ah, y a ver. Préstamela. Una medalla pesadita, grande. Ah. 10 centímetros te digo que mire esta medalla. No tanto. Ah, no. Usted tiene la medida corrida. ¿Te parece? Y bueno, por ahí es una cuestión de necesidad. Pero, 8 centímetros de diámetro. Y 8, sí. 8, sí. Impresionante. Qué bárbaro. Bueno, y ahí era tu primera experiencia. La primera. Y ya saliste tercera. Con los nervios. Y son buenas compañeras ahí. Eh, tené de todo. Te conllea, te conllea. A ver, contigo. Imagínate. Ponele... Bueno, yo me llevé bien con dos chicas que me ayudaron porque era la primera vez. Estaba re nerviosa ahí atrás. Están ya postiza, todo. Sí. Claro. Y después tenés las otras que ponen, se cambian en el camarín y no salen para que no le veas el vestido. Ah, mirá. Bueno, tenés la autoestima un poquito baja. No importa. Vos dejálas. Muy competitiva. Mirá las uñas. Mirá cómo se prepararon las manos. Impresionante. Muy bien. Impresionante. Bueno, Mariel, felicitaciones. Felicitaciones a Gladys también. Una máquina a Gladys. Impresionante. Felicitaciones. Y bueno, vamos a ver cómo va la próxima. Vamos a ver cómo salimos. Los que quieran comunicarse con vos. Por ahí alguien que te quiera esponsorear. Tus redes sociales. Mariel Peralta o Instagram Mar Peralta. Mar Peralta o Mariel Peralta. ¿Cuántos años tenés? 22. 22. ¿Y ya tenés decidido dedicarte a esto o aparte tenés que tu vida trabajás? Sí, trabajo, tengo el gimnasio en casa, así que doy clases. Ah, bien. Me dedico a esto y me gusta. Está muy bien. Muy bien. Bueno, gracias Mariel y lo mejor. Gracias a ustedes. Mariel Peralta, entonces, se fue a estar a ser en el campeonato Necochea Classic 2019. Práctique, Cecilia, práctique. Mariel Peralta o Mariel Peralta. Gracias por ver el video.